El último consejo que hemos tenido del día martes, el tema pasa porque en diciembre del año pasado se nos ha informado a la municipalidad, se ha informado a la municipalidad. El regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, Gilbert Escudero Saavedra, señaló que no existe ningún perfil ni proyecto para la construcción del mercado número 2, como se dio a conocer hace algunos meses. Señaló que la información que manejaban era que el Ministerio de la Producción tenía encaminado un proyecto para la construcción del nuevo centro de abastos de Tarapoto. Sin embargo, debido a que no contaba con el perfil adecuado, no podía ser ejecutado. El último consejo que hemos tenido del día martes, el tema pasa porque en diciembre del año pasado se nos ha informado a la municipalidad, se ha informado a la municipalidad. Este proyecto no tiene el perfil que está buscando el Ministerio de la Producción, entonces nos ha dicho que el consultor no ha terminado y que tiene que ver otro consultor para que haga el perfil. Con lo que significa que no tenemos ningún expediente para poder continuar con este proceso. Y desde la alcaldía nos habían dicho que ya teníamos y esperábamos que la gestión que se está haciendo ahora se retome ese tema, ¿no? Que es importante para, sobre todo en estas circunstancias que hemos tenido ya, un incendio en el mercado, no da las garantías, no solamente el mercado 2, sino el 3 y los demás mercados también. ¿Hace cuánto han sabido de esta información en el consejo? ¿Cuándo se ha presentado? Bueno, yo me he enterado recién en el consejo, cuando previos minutos, dos minutos antes de entrar al consejo, con un informe que se ha solicitado diciendo que, y ahí nos indican que no hay ese perfil, ¿no? Bueno, y sabían ya desde diciembre, la gerencia, el desarrollo económico, la subgerencia, entonces, por ahí el regidor ha hecho llegar su protesta, cerrar esa brecha de comunicación que existe entre los regidores y los gerentes también. El concejal refirió que el nuevo perfil técnico que se necesita podría ser elaborada en un periodo de dos o tres meses aproximadamente. Dijo que no existe ninguna responsabilidad de la autoridad, solo es un proceso de gestionar y presionar para comprometer a la ministra de la producción. Yo no lo veo de esa forma, lo que yo estoy viendo es que este tema está en la administración de la producción, lo que sí hay que hacer un seguimiento y estar recordando la coordinación y gestión que se le corresponde a la autoridad, en este caso alcaldesa. Después de esa caída, ¿cuánto tiempo podría tomar, digamos, en cuánto tiempo podríamos tener otro proyecto de la producción? Lo que se nos ha dicho es que ya están trabajando nuevamente con el consultor para que puedan tener un perfil en pronto plazo, ¿no? Esperemos que sea en dos o tres meses y darle punche para que el proyecto de mercado y la unidad ejecutora ese día, el Ministerio de Producción, pues se realice pronto, ¿no? ¿Responsabilidades? ¿A quién se le importa? Yo no creo, no creo. Solamente es tema de gestionar y presionar para que el Ministerio de Producción, con el compromiso de la ministra de Choclo Banca, se haga realidad para hacer aportes del mercado. ¿No cree que hubiera un tipo de responsabilidad por parte de la municipalidad por hacer un seguimiento a ese proyecto, un descuido de parte de la municipalidad? ¿No cree usted? No tengo mayor conocimiento, pero a las luces lo que veo es que, de repente, la falta de comunicación, la falta de estar ahí siempre en consulta y coordinación para poder hacer que este tipo de compromisos, sobre todo, sean, pues, ejecutados, ¿no? ¿Cómo es el área responsable? ¿A quién le tiene que dar un tipo de responsabilidad? ¿A qué funcionario en sí de la municipalidad? Bueno, en este caso, lo que corresponde a ese tipo de proyectos es la Gerencia de Desarrollo Económico. Por otro lado, Escudero Saavedra se pronunció con respecto al proyecto de privatización de los centros de abasto. Dijo que forma parte de un fragmento de idea. Sí existen estudios técnicos y económicos favorables. Bienvenida la administración privada. Es una propuesta que se estaba hablando en los regidores y que el regidor Chihuahua ha presentado el día lunes, ¿no? Yo creo que es una propuesta, siempre en términos de innovación decimos que es un fragmento de idea, porque este fragmento tiene que ser robustecida con todos los actores que tenemos que ver en este tema, ¿no? No solamente los regidores, los funcionarios, así también la población que tiene beneficiaria, en este caso los comerciantes, para que puedan dar su opinión y robustecer la idea, ¿no? Pero, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Eso sería a favor? Mira, si todos los estudios técnicos financieros o económicos se den a favor para que sea la privatización, hay los instrumentos legales que podrían llevar a eso, porque siempre una inversión privada es mucho más manejable y con mayor rentabilidad, y sobre todo con beneficio a la población en general, ¿no?